Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuinta quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Para que mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que regrese a mí me pido adiós porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Pues quiero que sepas que pierdes tu tiempo tratando de separarnos Por mucho que hagas ya no me podrás alejar de él Porque ya es mío Completamente mío Dame el café, Lupe Yo lo llevo Carlota ¿No ha llegado mi hijo? Sí, don Fernando Y perdóneme que se lo diga, pero ha pasado algo inaudito El joven Luis Fernando, después de tantos años, llegó borracho Usted no cambia, Carlota Ah, no me cree Vaya a su recámara para que lo compruebe Ay, pero el pobre tiene toda la razón Siempre agarró la jarra por culpa de una mujer Y esta vez, una mujer tiene la culpa María la del barrio Que lo tiene muy abandonado Me entretuve contándole a mi madrina que hoy salí con... Con un novio que tiene que me cae re mal Y ahora mismo vamos a hablar ella y yo En serio Luis Fernando Hijo Tío, no sabía que estaba aquí Luis Fernando Tomó Sí, tío Con razón no fue a la oficina ¿A qué se deberá este cambio repentino? No lo tendrás muy abandonado, María Estuvo en el cumpleaños de un cliente Me dijo Luis Fernando Luis Fernando Ya lo he llamado yo inútilmente, hija Luis Fernando Luis Fernando, despierta Tienes que tomarte un café y bañarte, mi amor La niña quiere cenar contigo No es conveniente que te vea así, Luis Fernando Luis Fernando Déjame dormir Por favor, Luis Fernando No me hagas perder la paciencia ¿Tú eres la que hablas de paciencia? Paciencia la mía Déjalo ya, María Tío, es que tita estaba esperando lo cual hace nada Yo la entretengo, no te preocupes No puedes ser tan imprudente María estuvo a punto de descubrirte Para lo que me importa ya Es la señora de la casa El marido no la quiere El marido ahora me quiere a mí Ay, brincos vieras Eso lo dices por echona Pero no creo que el joven Luis Fernando Te mire siquiera Ah, no Pues hoy se cansó de mirarme Y de besarme No seas cínica ¿Sabes con quién estuvo tomando Luis Fernando? Conmigo Casi todo el día estuvimos juntos No es cierto, no te creo ¿Quieres comprobarlo? Huele mi ropa Vete ahora a olerla de él Verás que tiene impregnado el mismo perfume Mi perfume Anda, ¿qué esperas? Luis Fernando ya está en mis manos Y dejo de llamarme Penélope Si no se lo quito a la loca ¿Pero estás seguro, Fernando? Acabo de comprobarlo Le dijo a María que fue al cumpleaños de un cliente Y por eso tomó Pero yo no me enteré de ese cumpleaños Ay, Dios Ojalá haya sido algo circunstancial Luis Fernando olía mucho a alcohol y a perfume de mujer ¿Qué estás pensando, Fernando? Que nuestro hijo tiene un amante Adelante Lupe, ¿ya van a cenar? Al ratito, mi hija ¿No se lo tomó? No Ni va a bajar a cenar Dios es verdad Es el mismo perfume de esa descarada Me engaña Tiene otra mujer No sigas enojada conmigo Perdóname, mi amor No lo hago más Eso espero, Luis Fernando Si no por mí, por esa niña que te cree su padre ¿De quién debes de dar un buen ejemplo? ¿De veras mi mamá anda a buscar a un niño? Sí, ya te he dicho Porque está loca La niña todavía no entiende de estas cosas Eres tú la que me importa Ay, por favor Yo no te importo Ya te dije que era el cumpleaños de un cliente Y no tomé mucho, de veras Solo que como ya perdí la costumbre Anda Discúlpame Está bien Te disculpo ¿Vas a desayunar? No, no tengo tiempo Pediré que me lleven un jugo al despacho Ordeno unos papeles y me voy a la compañía No sigas enojada conmigo Mira que eres pesada, tita Deja ponerte los zapatos Diosa Chocante El tipo fue al despacho Por si quieres verlo antes de que se vaya a la oficina Encárgate del uniforme de esta escuinca pesada A ver, tita Vamos a ponerte tu uniforme para que vayas a la escuela Contigo sí me dejo Pero esa Penélope es bien sangrona conmigo ¿Sabes? Me recuerdas a mi hija, Gloria, cuando tenía tu edad ¿Gloria no me extrañó? Seguramente cuando tenga vacaciones en el internado A ver ¿Cómo amaneciste? Bien, Penélope, bien ¿Tu mujer se dio cuenta de que salimos? No sé, no lo creo ¿Pero está enojada contigo? Porque tomé solo por eso ¡Qué día tan padre de ayer! Penélope Será mejor que olvidemos esa tontería ¿Amaneció bien tu marido? Sí, Lupe Pero mira que volver a tomar después de tanto tiempo de no hacerlo Ay, eso no es todo, Lupe Estuvo con una mujer Traía la ropa impregnada con perfume de mujer Tú también te diste cuenta Ni a ti ni a mí nos conviene Olvidémoslo mejor Si María se da cuenta No seas tonto La vida se ha hecho para vivirla con mujeres como yo No como el témpano de hielo que tienes por esposo María puede sospechar, Penélope Disimulamos y ya Próximo día de salida tenemos que encontrarnos otra vez No, Penélope No Tonto No vas a estar sujeto siempre a la frialdad de tu esposa Tienes derecho a vivir, Luis Fernando Yo te ofrezco todo lo que ella no puede darte Lo que no sabe darte Amor No, no sabe darme amor No quiere darme amor La frialdad de la muerte está entre los dos Solo vive para su obsesión Ese hijo perdido Entonces Vivamos nosotros nuestra vida Fuera de aquí a escondidas Sin preocuparnos por ella Ni por nadie Ya sabes Mi día de salida A la misma hora En el mismo lugar Perdón ¡Gracias!